Me gusta el café, el café de la cabaña. A mí me gusta el café, el café de la cabaña. XEBT y los hermanos Sibilla Oropesa presentan. Son las siete en punto de la mañana, esto es Telereportaje, edición 23491. Entra en vigor prohibición para fumar en espacios públicos, multas y arresto para infractores. El control del tabaco prevendrá cuarenta y nueve mil muertes, generará ahorros de ciento cincuenta y cinco mil millones de pesos anuales, estima Conadic. Advierte salud de engaño de farmacia que publicita medicamento para tratar COVID en Tabasco. Cuarenta por ciento de las personas que padecieron COVID pueden tener secuelas que los llevarían a la muerte. Advierte especialista. Cocodrilos de las ilusiones podrían morir si los mueven de sus espacios, destaca especialista. Trescientos cincuenta cocodrilos habitan en la laguna de las ilusiones, ataques han sido por imprudencia e invasión de espacios. Regresará el calor a Tabasco durante el día y estará fresco por la noche. Los padres son responsables de la identidad de sus hijos, dice el señor obispo ante el primer registro no binario. Tabasqueños no saben qué leer a pesar de tener gran interés. Hace remarca que tabasqueños están peleados con el futuro sustentable como la bicicleta. Gobernador de Tabasco, Carlos Manuel Merino participa hoy en la mesa de seguridad nacional y la mañanera a invitación de AMLO. Veinte por ciento de peleas entre hombres terminan en lesiones testiculares, advierte especialista. Ciudadanos no perciben resultados en seguridad con setecientos millones de pesos invertidos durante gobierno nuñista, destaca Observatorio Ciudadano. Aún con inversión en cámaras no han dado con el golpeador de Paseo Tabasco, critica el PRD. Espera Gaudiano que no se hayan clavado patrullas que Ciudad de México donó a Tabasco en dos mil diecisiete. Aseguran cien mil pastillas de fentanilo y ochenta y un kilos de narcóticos en Baja California. Grupo May rechaza incurrir en actos anticipados tras denuncia del PRD. Condúzcanse con legalidad de INE, vigila contienda del Estado de México y Coahuila. Solicita Mario Delgado, líder nacional de Morena, a los gobernadores emanados de su partido, promover a los cuatro aspirantes a la presidencia mediante invitación expresas para que visiten sus estados. Exhibe en carta donde Ricardo Mejía se compromete a aceptar resultados de encuesta. Ahora se separa convoy de la línea siete del metro de la Ciudad de México, desalojan a los usuarios. También reportan humo en la línea ocho del metro de la Ciudad de México, el objeto metálico en las vías. El ejército baja las vías del metro por una lata para descartar sabotaje. Reabre en tramo subterráneo de la línea doce del metro, Claudia Sheinbaum rechaza que se redujera el presupuesto para mantenimiento. Hubo muchos abrazos y no balazos en cumbre de América del Norte, remarca Alfredo Jalife. Estados Unidos declara estado de catástrofe en California por lluvias e inundaciones. Lima en estado de emergencia por treinta días ante aumento de protestas. Detienen al mafioso italiano más buscado, líder de la poderosa organización criminal Cosa Nostra, especializada en el tráfico de drogas, prostitución, extorsión y lavado de dinero. Anuncia a papas semana por la unidad de los cristianos y vigilia de adoración por la paz. Hermanas Chontales se rescatan tradición ancestral del chocolate artesanal. Desde la parroquia de Atasta presentan libro que rinde homenaje al padre Rubén Ponce de León. Retos alemán, el influencer Jorge Spanish termina en el ministerio público por ofrecer shots de Chile. Yo estoy contigo porque soy mujer, envía Paquita la del barrio mensaje a Shakira. Captan a Piqué conduciendo un Twingo como respuesta a la mención de la canción de Shakira. Y Monreal le entra al tren por canción de Shakira. ¿Qué relajo traen con Casio? Ventila en redes. Penocho de Guillermo del Toro gana mejor película animada de los Critics Choice Awards. Y en la entrevista, el senador Ovidio Peralta a las siete de la mañana, cuatro minutos en los deportes. En las semifinales de la Liga Mexicana del Pacífico, en la séptima entrada, fue suspendido el juego entre algodoneros de Guasaba y Naranjeros de Hermosillo por Niebla. Mientras tanto, la serie se pone 3 a 1 entre Mochis y los Yaquis de Seu Obregón. Lisey Blanquea Estrellas y Pica adelante en la serie final 2023 en República Dominicana. Los padres de San Diego dieron a conocer ayer la firma del receptor de 16 años, Etan Salas, con un bono de 5.6 millones de dólares en la NFL, casi listas las series divisionales. Jacksonville enfrentará a Kansas City, Cincinnati a Búfalo, los gigantes de Nueva York a Filadelfia. Y el ganador entre Tampa Bay y los vaqueros de Dallas enfrentará a los 49 de San Francisco. Barcelona se corona campeón de la Supercopa de España, golea 3 a 1 el Real Madrid, nuevo juicio en Nueva York a los acusados del FIFA Gate. Ochoa recibe la peor goleada de su carrera, Salernitana cae 8 goles a 2 con goles de Santi Jiménez. Yorbelín Pineda triunfa en el Feyenoord y el AECA. César Montes titular en el triunfo del español sobre el Getafe en España. David Evalardini es el nuevo técnico de Johan Vásquez en el Cremonese. Con doblete Luis Quiñones, Tigres golea 4 a 1 al Pachuca y son los líderes del torneo. Chevy Martínez, el tabasqueño, anoten su primer encuentro con el Tepatitlán que golea a La Paz 3 para 0. Radamel Falcao llegaría a Cruz Azul. Ener Valencia también es opción. Bruno Valdés llega al Boca Juniors tras su salida del América. El desviente Rafael Nadal su retiro del tenis. Kevin Benavides se impone como campeón del Rally Dakar 2023. Un mexicano es subcampeón en el Latin American Amateur Championship de Golf. Y la NBA suspende y multa a jugadores por altercado en la cancha. Telerreportaje, el periódico del aire. El primero, con las últimas noticias. Buenos días Villahermosa, buenos días Tabasco, buenos días Chiapas, buenos días Veracruz, buenos días Campeche, buenos días Yucatán, buenos días México. ¡Gracias!